¡Hola! Miren, hoy tenemos un programa con vistas, con estas playas y paisajes de ensueños. Y es que vamos a estar elaborando platos exóticos con productos locales y platos que son locales de manera exótica. Nos vamos a sentir como en casa, pero hoy más que nunca seremos como una... ¡Lapa! Morrojable y su paradisíaca estampa en el sur de Fuerteventura nos invita hoy a conocer un lugar con una esencia maravillosa. Porque hoy les aseguro que Kiko y Kata quedarán pegados a este lugar como una lapa. Y será para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya vida tan bonito que tenemos! ¡Súper día! Y nosotros aquí trabajando para contarle a ganar y a todos los rincones gastronómicos que tenemos en el archipiélago. Sí que hace día, Kiko, pero ¿qué pasa? ¿Que no quieres trabajar? No, yo sí quiero trabajar pues de toda la vida. El que quiera la paz que se moje el culo, pero también quiero disfrutar. El que quiera la paz que se moje el culo y nosotros vamos a ir a mojarnos el culo hoy. ¿En serio? Te lo digo en serio, porque tienes mucho morro tú que no quieras hoy ir a cocinar. ¿Mucho morro? ¡Hable! Carlota Espino y Jonás Placeres son la viva imagen de que la buena amistad es para toda la vida. En este rincón turístico con presentación exquisita y de esencia maravillosa, la buena energía fluye a borbotones. Porque estos dos amigos del colegio encontraron en el paraíso de Fuerteventura un lugar para hacer sus sueños realidad. ¿Hace 25 años, Carlota y yo, todos en un restaurante? No, creo que no. Ninguno de nuestras locuras que hemos hecho juntos lo hubiésemos imaginado nunca. Jonás, mi amigo de toda la vida, socio y siempre, no sé si esto se puede decir en la tele o no, somos un matrimonio sin sexo. Queríamos un hombre canario, canario, a ver qué hacíamos y tal. Y mi perro, de casualidad, se llama Lapa, que se lo puse justamente meses antes. Y por qué no, mejor que ponerle otro nombre que no nos daba nada, ponérselo a nuestro perrito que lo queremos mucho. Nos cuesta muchas veces ponernos de acuerdo, lo discutimos todo, todo, todo. Cualquier cosa que me dé el plato, lo probamos una y otra vez. El color, el cenicero, el posabazo, o sea, todo tiene que estar medido porque somos un poquito tiquimiquis en eso. Entonces, discutimos mucho pero también nos reímos mucho. Es nuestro ceviche, ¿por qué? Porque es diferente. No te lo vas a comer igual en ningún lado, solo aquí. Encima lo hacemos de un pescado que no es común, para el resto de España sería la barracuda, para nosotros la vicúa de toda la vida. Y es un pescado que normalmente se sirve a la plancha o tal, de otras maneras. Y nosotros lo hacemos en ceviche, entonces tiene un sabor peculiar. El tipo de público que se lo hemos tenido en el Lapa es un público que busca una cocina diferente, una cocina de fusión, una cocina explosiva, divertida, con carisma. Hombre, para mí es importante porque es un poste tan tradicional que no podemos olvidar nuestras raíces. Entonces, el cofio de toda la vida ha sido de millo, el de verdad, el tostado, el bueno. Aparte de la cocina que ofrecemos aquí, pues también es una experiencia, es la música, el buen rollo, el venir a pasárselo bien y dejarse llevar, que es nuestro lema. Tiempo ya de cocina, que nos encanta en este rinconcito maravilloso de Fuerteventura, en el sur, en Morrojable, dentro del término municipal de Pájara, estamos en Lapa, con una superchef, Cata. Carlota Espino, que es una superchef, como ha dicho Kiko, y además ha sido compañera mía en el pasado, que ya les contaremos. Se tienen que quedar hoy aquí en Como en Casa para ver este cevichazo que vamos a preparar con el estilo de la chef más loca, como la define su compañero. De hecho, fíjate que en la carta presenta el ceviche que vamos a hacer, como el de ellos, pero nuestro ceviche. ¿De qué se conocen? ¿Dónde han coincidido? Lo iremos conociendo, poco a poco. Carlota, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí, encantada de tenerlos aquí en mi casa. Ingredientes para el ceviche, por supuesto que hace falta pollo. Empezamos con el pollo, que aquí usamos un pollo autóctono, no, es broma. ¿Pollo de mar? Pollo de mar. La barracuda, que en Fuerteventura, como buena majorera que soy, se conoce como bicúa. ¿Cómo se dice, Cata? Bicúa. Bicúa. Aprendió rápido, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sin el dar, bicúa. Bicúa. Mira, ¿y qué tipo de pescado es? ¿A qué familia podría pertenecer? Pues mira, es un pescado azul, que yo creo, me voy a arriesgar a decir que es prima lejana de la merluza. Me lo estoy inventando un poco, pero más o menos con las nociones que tengo. ¿Un aire sedán? Un aire sedán, un aire sedán. Y es una carne... Por parte de madre, primas por parte de madre. Son primas lejanas de esto de leja, leja, pero bien. Y nada, eso, la barracuda es un pescado, no sé si lo conocen, azul, que es larguito, fino y es un poquito peligroso. ¿Ese te va a decir? Exactamente. Es el que tiene el piquito largo y como te acerque, te muerde. Pero ¿sabes por qué, no? Pues se defiende. Ah, también, porque después, mira, lo traemos aquí. Nos metemos en su casa, él tiene que defenderse. Sí, sí, sí. Y no es un tipo de pescado que se use normalmente para el ceviche, tú estás ahí arriesgando un poco. No, estamos arriesgando, ¿por qué no lo se suele usar? Porque tiene mucha espina. Entonces, la verdad que es muy difícil de trabajarlo y entonces la gente prefiere coger otro pescadito, que sea más limpio, por decir así, y ya está. Pero este tiene un sabor peculiar que le queda muy bien. Imagínate, Cata, el trabajo que hay detrás montando espina, espina, para que esté súper limpio el ceviche. Y yo tengo la bandeja azul. ¿Eso significa qué? Que voy a ser la que va a estar desespinando este pescado. Te toca. Y en la verde que va, los vegetales. Pero bueno, si no los cambio así, ya está, ¿eh? No, 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 el azar nos ha puesto así y ya nos quedamos. Yo hoy no cocino. Ah, nos va a estar con nosotros todos. Sí, 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 yo no voy a hacer nada, lo van a hacer ustedes. Si queda mal, es vuestra culpa. Bastante bien, ¿qué me parece? ¿Y el resto de ingredientes? Bueno, seguimos. Tenemos el principal, que obviamente es el pescado local. Y después, jengibre. Un poquito de jengibre siempre viene bien. Un ajito. Cebolla morada. Cilantro, porque siempre digo que en mi cocina el próximo restaurante se va a llamar lima y cilantro. Lo uso para todo. ¿Lima y cilantro? No tengo un problema con eso. ¿Me gusta, me gusta? Pasta de ají amarilla. ¿Sabes lo que es? ¿Lo conocen? Pimiento mexicano, ¿verdad? Este en especial es peruano, pero sí. A ver, por el ceviche. Exactamente. Has ido al país, madre. Exactamente, este es el toque. Después tenemos un poquito de caldo de pescado, pero solo limpio, por decir así, solo de espinas y ya está. Y, muy importante, lima. Y después nuestro ceviche le ponemos también un poquito de mango de la tierra, que nos encanta, y un poquito de huevas de tobico. ¿Hay mangos aquí en Fuerteventura? Hay mangos, mangos y mangas, que este, si no me equivoco, es una manga. Y lo que hay también aquí, y con mucho premio, es el aceite de oliva. Y, obviamente, la de mi amigo Luis. Tan rica para mí, de las mejores de, pues no me atrevo a decir, de España. Pero fíjate, para ti y para los miembros del jurado, que en AgroCanaria siempre te agradece y llevan muchos premios. Sí, qué guay, qué bien. Y luego tenemos un poquito de sal por ahí, y... Un poquito de sal, y yo creo que... Un poquito de pimienta, un poquito de ron blanco. Un poquito de ron blanco, que siempre viene bien. No, es agua. Agua, agua. Y ya está, y lo tendríamos todo. ¿Te imaginas que alguien será el ceviche con ron blanco? Pues sería maravilloso. Yo creo que seguro que queda estupendo, ¿eh? Hombre, ahí tienes para innovar, ¿eh? Pero hay que estar con nosotros de primerizo, mejores que no, ¿eh? Venga, vale. A ver, por un lado, cebolla roja. Lo primero que vamos a hacer... Cata... Te tocó, hoy no lloro yo. Hoy llora, Kiko. Te dejo esto por aquí, por favor. Lo primero que hacemos es afeitarla. Vamos a afeitarla un poquito. Venga. Que necesitamos marinar esa cebolla para después acompañar el plato. Perfecto. ¿Qué tipo de corte quiere la señora? La queremos en juliana muy fina, por favor. Juliana muy fina. ¿Dónde está la termomí? ¿Dónde está la termomí? Aquí. Ah, en las manos. Pues nada, hacerlo. Y mientras yo, ¿qué puedo ir haciendo? Pues mira, Cata. Mientras podríamos ir exprimiendo las limas, que necesitamos exprimir unas limitas. Vale. Pero, vamos, yo te la voy a cortar por aquí. Me gusta que no me hayas puesto ya directamente así, de una, con el pescado. ¿Directamente con el pescado? Para que vayas tomando contacto. ¿Qué te parece más, menos? A ver, a ver, yo creo que así está estupendo. ¿No nos hace falta más? ¿No nos hace falta más? ¿Esto ahora lo maceramos dentro? Esta ahora, exactamente. Vamos a... ¿Cómo? Sobre todo la julianita esta larga, que es la buena. La vamos a dejar aquí. ¿Tenemos suficiente cebolla? Tenemos suficiente cebolla. Y hay que macerarla en lima un ratillo. La vamos a macerar en lima un ratito, lo que vamos haciendo el resto, y después esto lo vamos a acompañar. Pues mira, ya tenemos la cebollita, y le vamos a echar un pelín de agua solo, ¿vale? Para terminar de cubrir el... La cebollita. Debe estar cubierta, ¿verdad? Exactamente. Para que macere toda. Cubriéndola todita. Y estos diez minutitos así ya la tendríamos. Y ahora que esto se queda ahí un ratito, encurtiendo, ¿qué vamos a seguir haciendo? Venga, vamos a hacer la leche de tigre. Ay, qué rico. A mí me encanta la leche de tigre. Yo soy de las que se la beben. Y ustedes se estarán preguntando, ¿de qué se conocen? De atrás, Carlota y Cata. ¿A qué se dedicaban? Eso lo iremos viendo, pero yo, ¿qué tengo que seguir haciendo? Bailar. A ver, ¿tienes que bailar? Tienes que bailar, adivinarlo. Pero yo soy muy de baile este salón, y ustedes... Oye, ¿por qué no? Ay, ¿qué le acabo de decir? ¡Bailarán juntas! Sí, señores, éramos animadoras deportivas. Hace unos cuantos años ya, ¿eh? ¿Unos cuantos? Lo que nos conservamos bien, y parece que somos más jóvenes, pero... Mira, en lo que ustedes bailan, yo voy a hacer algo con las manos. Venga, vale. A ver, Kiko, ¿me pelas un poquito de jengibre? ¿Sabes que soy súper fan del jengibre? Esto es una maravilla, esto es un antibiótico natural. Me gusta todo el agua de jengibre. Sí, para la gargantita. Es un antibiótico perfecto. Para las cuerdas vocales. ¿Este, qué corte le hacemos? Mira, lo vamos a pelar. Lo pelamos primero, ¿verdad? Mira, mira qué maravilla, sabía yo que con tanto... Lo hemos hecho ya. Tanto programa ya tienes el... En alguna ocasión hemos pelado. Ya te digo, podemos ser pinches de cocina de cualquier cocina canaria, pero sábados y domingos nada más. Mira, Oneri se ha quedado muerto. Él no sabía que esto era para pelarlo. ¿Qué? Él se ha quedado con... Pero mira, el Kiko, ¿cómo sabe? Vamos a ver, tenemos la lima ya esprimida. Tenemos la lima, venga, estupendo. Vamos a ponerle un poquito de cilantro. Vale. Vamos a quitarle lo que es el cuerpito y solo las hojas. Vale, deja. Tú echas sin miedo que el cilantro nunca soja. ¿Está bien pelado? Vamos a decirle que sí. Bueno, pero voy a hacer un poquito mejor, ¿verdad? Le queda por aquí un poquito, ¿no? Vamos a decirle que sí porque hoy tienen que abrir. Claro, hombre. Mira, mira, ahora sí, ahora sí. Ahora un aprobadito, ¿verdad? Perfecto. Mira, ¿qué cortes le hacemos? Vamos a cortar este trocito. ¿Este trocito? Nada. Así. ¿Qué función va a tener el jengibre aquí? Y para adentro. ¿En el plato? Miedo, sí. Sin partirlo en nada. Lo vamos a triturar. Ah, muy bien. ¿Es como para que le den toque picante? El jengibre, sí, exactamente. Le vamos en Perú, lo usan mucho para la leche de tigre, pero a mí me gusta también ponerle un toquito de ajo como buena pañota, porque nosotros aquí sin ajo, pues pocos somos. Y ahora pelamos un diente de ajo, ¿verdad? Un dientito de ajo. Vale. Vamos a echar solo medio, porque este era hermosito, así que... Y este lo guardamos. Medio ajito, sin germen, estupendo. Por dentro. Le vamos a echar también un pelín del caldo. Ajá. Y terminamos también con nuestro aceite de Fuerteventura. Un poquito de aceite. Venga, dale ahí, Kiko. Venga, Kata. Tu amigo. Es muy fan del aceite de oliva, Kata. Vamos, el aceite de oliva en todos lados, pero tú, que es tu amigo, echa lo tuyo. Sí, Luis, mira, un encanto, Luis. Echa un chorrillo ahí, sin miedo. Un chorrito con generosidad. A ver, chicos, terminamos. Un poquito de sal. Venga. Nuestra sal. Venga, ahí. Venga, ahí. Venga, sin miedo. Ahí. Ya tenés. Arte, miña. Tienes el toque, ¿eh? Arte. Mira los dices y los dices. Mira los dices y los dices. Que se note ahí que es muy alto. Tienes que llevar al gimnasio. Bueno, yo creo que está bien. Venga. Ahora a batir, ¿no? Triturar sin miedo. Ay, qué susto que se me... Está viva. Yo siempre pensé que se iba ahí para el carajo, ¿sabes? Vamos. ¿Ya? Yo creo que ya está. Y nos falta un ingrediente muy importante que nos habíamos olvidado. El ají, ¿no? El ají amarillo. Claro, María. No vamos a ir sin ají. Venga. Dale nada. Un golpito y ya lo tenemos. Un golpito. Venga. ¿Ya? Yo creo que sí. Y ahora sí. Nosotros lo hacemos, pero tú lo pruebas, ¿verdad? Claro, ya tiene que darlo. Él ha probado. Esto ahora tiene un toque. Maravilloso, ¿no? Que tiene que ser fuertito, fuertito. Bien. Yo creo que les ha quedado estupendo. A ver, el hate, ¿tú la conoces bien? ¿El hate todavía es creíble? Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. ¿Pero aprobado? Aprobado, aprobado. Aprobado, muy bien. Menos mal que esa competición fue de equipo. Sí, ¿verdad? Tú sabes que siempre pierdo, ¿verdad? ¿Siempre? Siempre. La que gana es ella. Pues entonces, ¿quién le va a tocar limpiar el pescado? Ella tiene el azul. Le ha tocado el azul. Vamos para allá. Yo me atrevo con todo y quiero aprender a limpiar pescado. Bueno, Cata, ¿estás preparada? Yes. Venga, vale. Yo puedo con todo, con las espinas y con el pescado. Pero mira qué filetón más maravilloso. Ya. Mira, vamos a cortar más o menos algo así. Vale. Lo cortamos aquí, lo otro lo guardamos y lo quiero... No, que te iba a decir que he visto así, sí que me recuerda a la merrusa. Que se parece, se parece a un montón, que es prima lejana. ¿Lo guardamos? Lo que es como la prima fea, que la gente pues no la valora. Bueno. Tienes que cortar un poquito lo que es el tema de la sangre y arrastramos un poquito para allá. ¿Estás preparada? Que va, Carlos, tal vez. Venga, que sí, sin miedo. Pero como para abajo, para un lado. Mira, coge aquí. Ah, ese cachito, vale. Ahí. Y ahora, bueno, al final se lo voy a hacer yo. Bueno, la primera, venga. Pero no, no, hay más pescado, que no se preocupe. Mira, porque eres de las que le quita esa sangre sobrante, al pescado. ¿Hay quien se la deja? Claro. Hay mucha gente que se la deja y más cuando haces el pescado de otras maneras, no pasa nada. A mí la verdad que como es un pescado limpio, que al final va semi crudo, me gusta tenerlo lo más limpio posible. Pues entonces yo creo que puedes continuar tú limpiándola de esa responsabilidad. Yo no la puedo tener, muchacha. Que sí, muchacha. Eso ya es de quinto de cocina. Yo creo, Cata, que esto no es la primera vez que lo hace ella. Más de un pescado limpio. Muchos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchos, por cierto, hablando del tamaño y la importancia que debe tener, fundamental el homenaje que también de aquí de tu restaurante le haces a la Lapa Majorera, que recuerden que tiene denominación de origen y es una especie protegida. La Lapa de Fuerteventura no se puede coger de ningún tamaño. Exactamente. Aquí está totalmente prohibido porque es verdad que antes siempre se mariscaba y se cogían muchas lapas y entonces hay un tipo de Lapa, que es la Majorera, que está en peligro de extinción, que es la que como es la picúa y esa vamos hasta donde van los surferos a surfear, no dejan ni que pasen por ahí para que se pueda reproducir y todo muy bien. Ya está limpito. ¿Vieron cómo hizo todo el trabajo? Cata, te quedó estupendo, ¿eh? Qué estupendo. Qué hermano que tenía para limpiar pescado. Impecable. No lo digas muy alto que mi abuela me pone a limpiar pescado ahí. Mira, lo hace en dos palabras, impecable. Sí, sí, Cata es la típica. A ver, a ver cómo se hace. Pero esto hay que hacerle más cortito, ¿verdad? Más finito. Esto hay que cortarlo en daditos pequeños. Ahí sí me atrevo, venga. Venga. De arriba a abajo o así, ¿no? Hacemos primero tiritas más o menos de un dedito, un centímetro y después cortamos aquí. Vale, vamos a ver. Fíjate que quería contarles, Cata, por qué es tan bonito, ¿verdad? Porque en el fondo, Lapa, aquí, el nombre del restaurante, tiene que ver con la Lapa de Mar, pero sobre todo tiene que ver con una mascota que es súper guapa. Una Lapa de tierra, ¿no? Una Lapa de tierra. ¿Qué es una Lapa? Que está pegada a sus dueñas en el homenaje que haces a tu perrito. Sí. Bueno, perrita. Perrito, perrito. Ah, perrito, perrito. Pero bueno, yo siempre digo que él va a hacer lo que él quiere hacer. Ah, como tiene que ser, claro. Eso es una cuestión de todas las madres. Mira. Mira qué maravilloso. Oye, qué homenaje a ese perrito, que además es un perrito de adopción, porque el cariño se adopta, no se compra. Totalmente de acuerdo. ¿Y te eligió Lapa a ti? Pues la verdad que me eligió a mí, porque yo quería otro perrito, pero Lapa se venía, se venía, se venía. Y ya mi amiga me dijo, pero si te ha elegido él, digo, pues totalmente de acuerdo. Pa' casa, ¿verdad? Qué linda. Pa' casita. Siguiente paso. Bueno, ya tenemos el pescadito cortadito, limpio y de todo. Vamos a echarle un poquito de sal. Lo salamos, venga. Salamos un pelín ahí, Cata. Un poquito. Tú me avisas, ¿sí? Hecho sin miedo. Ahí está bueno. Vamos a moverlo un poquito. La sal, además de salarlo, tiene una función también conservante. Exactamente. Y dijiste, Andrés, que el pescado este es semicocinado, porque estamos cocinándolo con este adrezo de lima, ¿no? Con esta leche de tigre. Sí, exactamente. Siempre la lima, el limón, es un cítrico y al final hace que se cocinen las cosas. Obviamente a fuego, pero sí que se acaba cocinando. Mientras más tiempo lo deje, pues más se cocinará. Vamos. ¿Y dónde vamos a meter este pescadito? Venga, pásame esos dos boles que tenemos por ahí, así, justito. Dentro hay hielo, porque debe estar fresquito. Exactamente, para servirlo bien frío. Y para adentro. Vamos para adentro. Y ahora, Kiko, necesito de tu ayuda también. Venga, me toca. Vamos a cortar un poquito de este mango, mira, de Mogán. Este viene de Mogán. Mira, qué bien. Pero aquí compramos también. Esto es así, esto es como nosotros, que nosotros nacemos en una isla, vivimos en otra y trabajamos en otra. Aquí usamos cosas de todas las islas, como tiene que ser. ¿Hacia este lado lo queremos? Corta si quieres un trocito y después lo sacamos con la cuchara, ¿te parece? ¿Así? Así está estupendo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero cuánta carne, ¿eh? Una maravilla. ¿Eres tela que les haces los cortitos así lo que se les da la vuelta? Mira, me lo estás diciendo tú. Yo lo he visto hacer, pero no lo he hecho nunca. No, inténtalo. Así que, por favor, no lo he hecho nunca. Lo intento. Ah, mírala, él sí que lo intentó, pero tú no. Yo intenté con el pescadito y mira, más o menos los cortes sí me salieron. Te salió estupendo, las cosas como son. Yo no sé si lo es, me he sido poco. Y ahora, hazlo un pelín más chiquitito. ¿Chiquitito? Así, estupendo. Eso es, maravilloso para hacer así. ¡Guau! Estoy nervioso, es una responsabilidad. Pero sí está estupendo, Kiko. Es una responsabilidad esta. Mira, mira qué maravilla. Cuando te lo presentan así en Asia, es maravilloso, ¿verdad? ¿Y a qué sí? Sí, y cómo le dan la vuelta y cómo parten también la piña en Asia, me flipa. Ay, pero mira, me fui. No partimos de la vuelta. No pasa nada, no pasa nada. Llegué demasiado a fondo. Mira, funciona. Mira, mira, no sale. Salió bastante bien. Oye, para hacer la primera vez, salió estupendo. Oye. ¿Y por aquí para que lo veas? Vale, ahora. Esto, mira. No, esto, déjalo por aquí primero. Vamos a dejarlo por ahí cortadito. Y después lo mezclamos. Perdón, perdón, yo me estaba... Ah, esto. Acércamelo al de pigre. Ay, qué rica la leche de tigre. Vamos a moverlo un poquito. Y vamos a echarlo sin miedo. Y ahí es cuando esto empieza a cocinarse. Exactamente. Mira, te ha quedado una propina, Cata, para después. Uf, me la llevo. A la noche le toca. Qué rico, por favor. Esto aquí lo vamos a tener que dejar cuatro o cinco minutitos y ya lo tenemos. Perfecto. Ustedes no lo ven, pero nosotros acabamos de tener un público aquí atrás. Mira. Pero mira, el señor que está con el móvil es el alcalde. ¿Por qué? El alcalde de pájara. Lo tienes ahí mirando. Gente importante, gente importante de público y todo. Alcalde y cliente. Alcalde y cliente, que está en calidad de cliente, ¿eh? Y luego, porque va a ser uno de los comensales para probar este ceviche que estamos haciendo. Nuestros ceviches, ¿cómo lo presentan? En Lapa. Chicos, nos vamos ya a presentar este plato porque nos queda un postrazo, que son unos huevos moles. Y aquí tenemos el ceviche, nuestro ceviche. Pero llega el momento, Cata, que no es un momento cualquiera, es el supermomento. Y ahora vamos a hacer el postre. Y ese postre es nuestro huevo mole. Así es. Y abajo es un postrazo, canario, canario, canario. Ingredientes para los huevos moles, pues están viendo. ¿Los presentamos? Los presentamos. Venga, vale. Azúcar, como buen postre. Nuestra yema pasteurizada. ¿Por qué? Por sanidad tenemos que pasteurizarlo todo. Entonces compramos yema pasteurizada, que lo único que hacen es subirlo a 65 grados durante 20 segundos y lo vuelven a bajar. Y este es el postre para los golosos, ¿verdad? Exactamente, este es el postre para los golosos. Porque además lleva... Gofio. Pero este no es un gofio cualquiera, este es gofio de... De millo. ¡Ah, qué rico! Como tiene que ser. El gofio, el rico. Le vamos a acompañar con... Estos serían como unos mini suspiritos de molla que los hacemos nosotros. ¿En serio? En serio. Pruébalo, Cata. ¿Puedo? Claro, por favor. A ver, pasa el control de calidad. A ver, a ver. Le gusta. Aprobado. Aprobado. Mira, tú sabes cómo le llaman... ¿Aquí cómo le llaman? ¿Suspirito? ¿Suspirito? ¿Sabes cómo le llaman el lanzarote? ¿Cómo? A mí me encanta, le llaman mimos. Mimos. Son mimos. Me gusta mucho. Y esto imagino que es como para decorar, ¿verdad? Eso después lo vamos a estrujar un poquito y lo ponemos por encima. Y luego aquí tenemos dos ingredientes casi secretos, pero que lo vamos a depelar enseguida. Sí, por aquí tenemos el agar-agar. Agar-agar. Ya lo han conocido en programas de Como en Casa, un espesante, natural y vegano. Exactamente, entonces nos vale para muchas cosas y hoy en día se usa muchísimo en la cocina. Y la canela, muy importante para darle un toquito... Es rama, ¿verdad? ¡Qué guay! ¡Qué rico! ¿Y todo esto? ¿Vemos fuego? Venga, empezamos. ¿Vemos calentador, batidor? ¿Qué hacemos? Ya está, pues vamos a empezar haciendo un almíbar. Y esto va aquí, ¿verdad? Eso ahí. Por un lado tenemos el agua. Vamos a echarlo. Y el azúcar. Vamos a echar el azúcar. Y vamos a ir batiendo. Cate, por favor. Ese es mi cometido en este postre. Por otro lado, las yemas las vamos a echar en el bol. ¿Cómo va ese almíbar? ¿Cómo lo ve? Se está derritiendo ahí. Vamos a echarle una canelita. Una ramita entera. ¡Hue la canela! ¡Qué maravilla! Y en cuanto a coja calor, olerá mucho más. Totalmente. Vale, pues ya lo tendríamos entonces. Lo vamos a tapar. Y ahora, Cata, por favor, ayúdame. Vamos a ir mezclando. Entonces, tenemos las yemas preparadas por aquí. El gofio. Y el almíbar, que ya lo tenemos un poquito gelificado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Mezclarlo a la yema. Eso, sin echar la canela, Cata, por aquí. Y... Exactamente. ¿Cómo se nota que hay dos pesando, eh? ¡Qué rico! Tú me avisas, ¿sí? Tú vete echando ahí. Ahora lo batimos un pelín. Pero es que tiene un arte. Ahora, ya una vez que tenemos esto aquí mezcladito, vamos a echar el gofio. ¿Por qué tiene que ser gofio de millo? Porque yo soy muy autóctona. Y a mí me gustan las cosas verdaderas. Mira, y vas pesando, ¿eh? Lo real, lo tradicional, lo de aquí. Lo de aquí, lo nuestro. Esto le queda mucho. Yo creo que está estupendo, Cata. Sí. Vale, pues paramos ahí. Paramos. Vamos a meterlo en un... Aquí, en un bol para poder emplatarlo. Mira, qué maravilla, qué colorcito más rico. Y el olor. Qué bueno. Y ¿sabes lo que más me gusta? Que no huele a huevo. No, huele a dulce, a rico, a gofio. Sí, sí. Ya, hemos visto el color. Cómo empezó la yema. Mira la diferencia. De una a otra. Perfecto. Eso es que está cocinado en su punto justo. Ha dejado de ser huevo para hacer huevos moles. Ay, mira, vas pesando. Cómo va cogiendo cuerpito rápido, ¿eh? Con este pesante natural. Me gusta muchísimo. Y no olvidemos que nos quedan todavía los suspiritos o mimos. Exactamente. Esto después ya. Ahora tendríamos que dejarlo cuajar una horita para que enfríe un poco. Y a la hora de servir, le echamos los mimos, los suspiros, por encima. ¿Cómo es eso, Cata, una hora? ¿Cómo pasas en la tele? Así, miren. Ay, qué rico los suspiros. Y miren, estos son nuestros huevos moles que llevan la firma de la jefa de Carlota y de Jonás, el jefe de sala. Alcalde, qué maravilla encontrarnos aquí en este restaurante La Lapa. Lo primero que le preguntamos, y le damos las gracias porque es muy fan de Como en Casa. ¿Por qué le gusta tanto el programa? Por la cercanía, por la gastronomía. Me gusta porque ustedes le dan voz a la gente de Canarias, a la gente que en un momento determinado emprendieron una aventura, que no es fácil cuando abres un negocio. Y al final pues estás acercando la gastronomía y también la gastronomía canaria a los hogares a través de la televisión. Y eso me gusta. ¿Qué tal le está sabiendo el ceviche? El ceviche está buenísimo, con toques muy frescos y siempre con las tonalidades de Carlota y te hacen trasladarte a otros países. Ese sabor que no es peculiar, que se sale de lo que es el típico ceviche y sobre todo luego la presentación que tiene y el cariño con que hace a las cosas Carlota, que es una de las jóvenes promesas de la gastronomía, no solo en Fuerteventura, sino en Canarias. La cebolla creo que lleva un toque de lima, que es muy fresco y es muy agradable al paladar. El pescado está muy bueno, está fresco, se nota que es de aquí. Producto local, que Carlota también lo suele utilizar mucho. ¡Ay, cata, que llega a lo que más nos gusta, la cata! Esto me parece espectacular, pero cuéntanos que esta cebolleta tiene un poquito más de color. ¿Qué ha pasado? Sí, esta tiene más truquito. Está desde ayer marinando, entonces por eso nos ha cambiado el color y tiene más sabor acítrico. Me da como mucha pena romperlo. Romperlo. Tiene que hacerlo, ¿verdad? Rompelo, sin miedo. Se me hace la boquita agua. Mira, no recuerdo exactamente de qué era el caviar. El caviar son huevas de tobico. Huevas de tobico. ¿Qué tal, chicos? La leche de tigre, qué maravilla. Me encanta el picor que tiene, exactamente el justo. Muchas gracias. El mango le viene muy bien porque al final ese toque dulce contrasta y te hace en la boca explosión. Sin duda que esta es la sensación que se tiene y cómo ha quedado de rica la leche. Buenísima. Y ustedes me van a permitir, pero yo voy a meter aquí cuchara y voy a enseñarles cómo es que se termina de comer un ceviche. Así. Cuando todo está acabado. ¡A lo que a Taiza! Hoy hemos tenido suerte. Porque en casa se lo bebe. A modo palangana. Le voy a traer un vasito para echarse un chupito. No, un chupito no, pero tú sabes lo que yo quiero probar. ¿Qué quieres probar? ¿Cómo? ¿Qué estuviste patiendo? Nuestros huevos moles. Maravilla de postre. ¡Qué huele a dulce! Esto es... Tienes ganas de beberse. ¿Verdad? Pero esto es mejor a cucharadas. Vale, vamos para allá. Oye, unos huevos moles que tienen que ver con Jonás, ¿verdad? Tienen que ver con Jonás y con su familia. Esto es una receta que le hacía la abuela para merendar. Un poquito de huevo mole que lo hemos recuperado y hecho a nuestra manera. Ligísimo. Espera, ¿por qué no te he tenido que coger el saborcito? ¡Guau, guau, guau! ¡Gofio! Por supuesto, claramente se le nota. Se nota la canela, mucho. Está dulcito. ¿Y sabes lo que me llama la atención del huevo mole este? Que no sabe ni huele a huevo. Me alegro. Y además que no es como el típico huevo mole. ¡Eso! Sino que miren. Líquido. Espumita. Carlota, mi niña, como diría Kiko, menos mal que dejaste. La cheerleader, la óptica, el magisterio para venirte aquí a la cocina. Enhorabuena. Esto está todo riquísimo. Muchas gracias. Mientras tengas, Carlota, motivos para meterte en la cocina, a nosotros nos van a sobrar razones para venir a disfrutarte. Enhorabuena. Muchas gracias, chicos. Hoy en Como en Casa, combinamos pescado fresco con cítricos para la elaboración de un refrescante ceviche, con la particularidad de su barracuda, a la que hemos acompañado con ají, cebolla roja y huevas de tobico. Pero es que además hoy hemos preparado uno de los postres más típicos de las islas, unos huevos moles con un almíbar único. Además de yemas de huevo, agar-agar, la pureza de nuestro gofio de millo, y decorado con el suspiro de moya tan nuestro. Unos huevos moles que hoy les hemos mostrado y que se los debemos a la abuela de Jonás. Pues mira, Como en Casa venga a visitarme, ¿para mí qué significa? Es que están como en casa, entonces para mí es un placer, la verdad. Que Como en Casa venga a visitarnos para nosotros es muy importante, significa mucho para nosotros, ya que nos podemos dar a conocer y dar a conocer nuestra cocina y nuestro buen hacer. Trabamos mucho, muy duro, y esperamos que vengan a visitarnos y disfruten con nosotros. Hoy en Lapa hemos rebañado el plato, claro, como estas elaboraciones se merecen. Gracias a Carlota, Jonás y sobre todo a la pequeña Lapa, hoy hemos descubierto una joya muy valiosa y enmorrojable, que nos ha cautivado para siempre. Así, pero tiene la manita así. Y las cejas, tengo que ir nada. Y por otro lado tenemos aquí sal, que en verdad no sé qué hace aquí. Vamos a presentar ya este cebechazo porque nos tenemos que ir a la segunda parte del plato. Estate quieto con las manos. Pues esto huele, olía. La bicúa, ¿cómo se decía? Bicúa, la bicúa. Un, dos, tres y... Claquetazo. Venga. Kiko, por favor, te parece nuevo.